en el día de hoy comenzamos haciendo sándwiches sencillos les gusta el pan blanco a ellas y me voy a aventar un chocomil, ahí está les voy a hacer un licuado de papaya plátano y avena porque no tengo chocomil pero lo voy a agarrar un poquito más leche aquí ya quedó el sándwich de Mariela y ahorita estoy haciendo el de Gaby, ahí está el tuyo, jamón calentado y este, listo, en la mesa estamos comiendo mi sándwich y este es del mismo y gordo, gordito, qué rico se come todo guau y el licuado está bien bueno te gustó a mí me encanta se me olvidó que venimos a target estoy grabando obviamente grabé los sándwiches y pues Mariela pidió un juguete y le hablamos a mamá y que cada uno puede escoger un juguete el adriel viene mirando al coco melón cojo melón dile no me voy a llamar así cojo melón si pues estás trabajando mira eres chocomil el vicio, el vicio a ver Abraham pues mi mamá ah te acuerdas de carmen de la mamá de la Gaby y la Mariela tía carmen te acuerdas tía carmen si ok te dijo que te compramos un juguete pero te compramos unas cositas y que era lo mismo pues a eso al precio ¿quieres mirarlas? si ¿quieres mirarlas? ahí va la primera una, dos, tres, abre para guardarme tono para guardar tus colores hay otro ya hoy se nos van sí, torno a ver sí, torno a ver ahí va el tercero una manilla para que juegues con papá porque lo van a meter, ¿verdad? sí, en octubre ya empieza la liga y se va a meter la liga con los ojos en el video like ear like ear con su nave me gusta y muchas gracias tía Carmen y Lila muchas gracias tía también de nada mira y yo te compré ay, ¿quién está atrás? agarra el de atrás para pintar y baila mamá sí, y luego como sé que estaba a llorar esto es de la Frozen de Lila y Go de mí es pano gracias tía gracias tía de nada aquí abriendo el juguete que mamá Kamele le pompó a Golo él escogió eso sí, él, ¿verdad? sí la tía dice es que eso le sirve pero está bien barato 20 ay, a ver no le pegas el celular y allí está el Tata armándolo con la tía Valeria Abraham ¿ya lo abriste? sí ¿te gustó? sí sí ay, qué padre mira Julio está bien que la miren que quiere jugar con juguetes de bebé ¿quién está jugando? díganse abuela mary ya, contenta ¿sí? ¿qué abriste tú? tú compraste mamá te compró los monitos de Elsa ¿verdad? a ver aquí está la Ana de Let It Go dice Abraham ¿dónde está Olaf? y aquí está el monito ¿dónde está Olaf? aquí está ¿olá? ¿y qué comes? rico ¿sí? le gusta agarrar la pura carne sin el pan la Gaby que está así a ver Mariela hizo la bebé pipí ¡qué asco! me bañé ay la bañaste esa parte ay Dios mío Gaby tú todavía no abres el tuyo ¿verdad? no, está bien ah bueno ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Mary quiso cereales se acaba de bañar de nada mi amor ¿está bien? ¿está bueno ¿verdad? ¿está rico? sí sí ok para nosotros nos vamos a hacer un atún leve el más fácil del mundo una natita de vegetales y esto ¿rico? ahí está ahora le voy a echar una cucharadita de mayonesa y tantita sal y listo para comer así quedó y pues con tostaritas es lo que vamos a comer nosotras para terminar la noche le vamos a hacer trenzas a las dos para el lunes que despierten listo ¿qué traes? para terminar la noche a ver vueltecita les hice trenzas ya terminamos así que díganles bye a las amigas bye amigas nos vemos a la próxima video bravo 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 ¿qué cargas? te vas a caer y voy a caer no bye bye que 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 daddy 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 bueno tuve que hacer enchiladas van a decir ay el único que sabe grabar o cocinar pero no ven fue petición de estas princesas porque la vez que las hice pues ellas andaban en california y y pues les hice enchiladas ¿están listas para comer? ¿quieres enchilada? ¿enchilada? sí ¿tí? ok bye 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 la enchilada del yunni otra vez le ganaste a mamá vas a ver te van a regañar ahí está la de cebolla lechuga tomate y creo que el yunni trajo el queso ya las de cebolla y las de cebolla al lado ahí está magi ¿cómo estuvieron? rico rico ¿y ahora qué? se comieron dos cada una haciendo berrinche ay pobrecito está llorando listo chamagoso me acabo de aventar unos chilaquiles rápidos hice un cochinero pero pues voy a limpiar ahorita pero miren así quedaron los chilaquiles rápidos y por acá tengo unos frijolitos y así quedaron unos platos de chilaquiles miren para Mary para mí Gaby señorita ¿cómo le fue en la escuela? no grabé cuando las llevé pero pues ¿cómo les fue? más o menos más o menos ¿qué llegaste si me preguntaste? ¿tú me dijiste que solo un día de escuela y ya otra vez break? ¿eso me dijiste? pero no yo nunca dije eso te dije que hoy es el first day of school primer día de escuela pero ya quiere vacaciones otra vez nomás fue un día ¿y a ti cómo te fue? ¿bien? sí 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 ¿no quieres ir mañana a la escuela? ¿por qué va a haber examen? sí quiero estar enferma y la Mary fue y las llevó a la escuela en la mañana ¿verdad? y lloró y nos vamos a comer hasta la verdad hasta la verdad hasta la verdad me gustaron los chilaquiles mmm rico por aquí me hice una avenita para mi para ladrir con frambuesas y blueberries para manos allá me estabas pidiendo ven chorreado ¿está bueno? más más uy arrímate ¿está bueno? ¿está bueno? ¿está bueno? ¿está bueno? ¿está bueno? es procesado ¿está bueno? Podemos